Otro. Convocamos para hablar de este tema a una de las personas que más sabe del fenómeno OVNI en Argentina. Él es productor de televisión, periodista, investigador, el que está detrás de muchos éxitos que seguramente viste en la tele de programas de este estilo. Es Jorge Luis Zubdorf y está en vivo con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, yo gracias por este espacio para poder conversar y tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo. Jorge, bueno, la primera pregunta que te hacemos es, primero agradecerte que estés a esta hora, esto que está ocurriendo en el último tiempo, donde el propio Pentágono y el gobierno de Estados Unidos reconoce la existencia de objetos voladores no identificados que, sacanos de la duda, no afirman que tienen que ver con vida extraterrestre, pero tampoco saben qué son, ¿no? A ver, hay una confusión muy grande. OVNI o UFO no es sinónimo de platillo volador extraterrestre. Es sinónimo de que es algo, como bien lo dice la sigla, es un objeto volador no identificado. Es algo que está en el cielo y que nadie logre identificar. Es importante entender esto, no es que vos o yo o cualquiera de nosotros mira y no entiende. Los expertos con toda su tecnología no saben qué es. Son objetos que entran dentro de menos de un 5% de las dudas que aparecen en el cielo. Son una pequeña porción de estos elementos que nadie puede determinar qué son. Ahí se abren estas puertas, ¿no? Puede tratarse de tecnología secreta, por supuesto. Puede tratarse de algún tipo de fenómeno natural que todavía no conozcamos tan bien, es cierto. Puede tratarse de errores. Son demasiados para ser errores. Y ahí es donde se abren estas nuevas puertas a, nuevas, no son nuevas, a pensar si son naves extraterrestres, si vienen de otras dimensiones, si son viajeros del tiempo, quién sabe de dónde son. La única realidad es que están. Y dentro de esa realidad de que están hay algunas cosas que es interesante escuchar, sobre todo a los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que fueron los testigos de estos videos que se están viralizando ahora desde hace algunos, dos años atrás, donde aparte de decir que son ovnis, es interesante escucharlos decir detalles como que ellos no ven ningún tipo de propulsión, o sea, no entienden cómo se mueven estos objetos. Y muchos de los pilotos también aclararon que además para ellos son objetos que se mueven de manera inteligente, o sea, que se mueven a voluntad, que no serían un fenómeno natural. Jorge, lo que nosotros queremos saber es cuánto puede influir esta decisión de Estados Unidos de investigar y de dar a conocer también este tipo de documentos que tenemos entendido que no son de ahora, que datan de mucho tiempo, pero que los están utilizando material de archivo para hablar de esto definitivamente de una vez por todas. ¿Cuánto puede influir en la creencia o en instalar estas condiciones de objetos voladores no identificados, o como que podría haber vida también además de la que hay en la Tierra? Es bastante fuerte en lo que puede influir, obviamente depende de qué sean esos archivos que nos abran. Sí es una realidad que antes del fin de junio deberían abrir archivos. ¿Por qué? Porque Bush cuando presentó el presupuesto del año pasado dentro de las órdenes ejecutivas que planteó, ordenó a todas las agencias federales de Estados Unidos abrir las investigaciones clasificadas sobre el fenómeno OVNI. Esto es interesante, no es el primer país que lo hace. Hay muchos países que ya han desclasificado investigaciones, lo cual confirma dos cosas. Confirma que los OVNIs existen porque los países los investigaron. Confirma que utilizaron recursos para investigarlos. Pero también confirma esto que nosotros llamamos conspiración, que alguien decidió que esa investigación y esas conclusiones tenían que ser ocultadas. Dijiste Bush, pero fue un fallido, ¿no? ¿Te referías a Trump? Me refería a Trump, exactamente. No, no, te lo repregunto porque, viste, uno, no tenemos que dejar nada suelto. No, quizá podía ser anterior. Podría ser que apareciera, digamos, algo anterior, ¿no? A fin del año pasado que dio esta orden y tuvieron hasta junio. Y ahí es donde empezaron a aparecer muchísimos videos. Antes solo habíamos visto tres. Empezó a aparecer muchísimo material extra y estamos esperando a ver qué es lo que finalmente, oficialmente muestran. El tema pasa en dos cosas. Pueden mostrar investigaciones que ya se han desclasificado muchas investigaciones que ha hecho la CIA, que ha hecho el FBI, que no dejan ninguna conclusión. Dicen, sí, nosotros investigamos un caso donde 10 testigos en tal localidad dijeron que habían visto una luz extraña en el cielo. Fuimos hasta ahí, entrevistamos a los testigos y nos cuentan nada más. Si lo que terminan desclasificando es eso, lo único que vamos a confirmar es algo que ya sabíamos, pero que no estaba confirmado, que era el interés del gobierno de Estados Unidos en investigar estos fenómenos, como hay otros muchísimos países que también lo investigan. A mí lo que me llama la atención, Jorge Caro, y a la gente que nos mira, es el contexto de pandemia en el que esto toma un protagonismo excepcional. Los invitamos a todos, te invito, Jorge, y a la gente que nos mira, a empezar a meternos con las imágenes. Porque vos tenés un archivo, Jorge Luisóctor, que es un productor de televisión, de programas documentales de todo tipo, tenés un archivo de mucho material, de fenómenos paranormales, pero también de fenómeno ovni, ¿no, Jorge? Sí, a mí me tocó recorrer gran parte del continente haciendo documentales de este tipo. He hablado con muchísimos, muchísimos testigos, y he recolectado imágenes, y de hecho he grabado imágenes extrañas también, que, bueno, lo que hicimos fue elegir cinco videos representativos que realmente, para mí, llaman la atención y no se pueden entender. ¿Te parece abrimos el juego de este Top 5 de videos de ovnis de Zuckdorf? Video número uno, danos contexto, Jorge, ¿qué vamos a ver? El primer video es un video que grabé yo, que lo grabé en el año 2012 en México, en un volcán a unos 70 kilómetros de Ciudad de México, que se llama Popocatepetl, que es un volcán en actividad, que este volcán está siempre monitoreado por cámaras, y usualmente se ven cosas extrañas. Fuimos a hacer una nota, y al final, mientras hacíamos una entrevista, apareció esta imagen que vamos a ver detrás del entrevistado. Si prestan atención, del lado derecho del entrevistado, donde está el volcán, va a aparecer una luz que se mete detrás del volcán, que es bastante extraña, porque es una luz que no es un avión, no es chatarra espacial, por la trayectoria que tiene, tampoco es, por ejemplo, un satélite. En conclusión, nadie, ninguno de los expertos a los cuales le di el video, pudo identificar qué era. Aparte, un detalle que es interesante, en el video se ve como una luz, porque la cámara, que es una cámara profesional, estaba balanceada para iluminar al entrevistado. Pero todos los testigos, yo estaba mirando el entrevistado, así que no lo vi directamente, lo que vieron fue un objeto metálico. Ahí está. Claro. Esta situación que están viendo ustedes ahora en pantalla con el Zoom, esto que ocurre, como dice Zubdorf, en el momento que estaban preparando, ajustando todo para hacer una entrevista, o sea que, ni siquiera es que estaban prestando atención puntualmente a esto, digamos, interrumpe la grabación. No, fue muy gracioso. O sea, yo empecé a hacerle las preguntas de inicio que se hacen a un entrevistado, cómo te llamás, cómo querés aparecer en el programa, y de golpe empiezo gente que empieza a gritar, y pego un grito, silencio que estoy grabando, y el entrevistado me mira y dice, están gritando OVNI en el volcán. ¿Dónde, dónde? Digo. Empezaron a marcarme, el camarógrafo empieza a gritar que lo ve, el asistente de producción también, cuando me marcan que se mete atrás del volcán, digo, por donde me lo están marcando, tiene que haber aparecido en cámara. Cortamos el clip, lo reproducimos, y ahí está. Primero de los videos de OVNIs. Video número 2. ¿Qué vamos a ver, Jorge? Este para mí es un caso, y acá este video tiene audio, porque es bastante comparable a los videos que desclasificó el Pentágono de Estados Unidos y diferentes agencias y fuerzas. Es un video del año 2004, igual que el primer video que desclasifica el Pentágono. Este video se graba en México, en el estado de Campeche. Era un avión que estaba grabando al cielo buscando vuelos ilegales. Y de golpe se encuentra con una enorme cantidad de objetos que se mueven adelante de ellos. Pónilo, a ver. Bueno, ese es uno, pero aquí tenemos otro a las nueve. Otro a las nueve. Ah, aquí tengo uno, a ver, déjame checar el de las nueve. Y adelante van otros dos. Y son los mismos, eh. Tenemos, los tenemos adelante, en medio, y a las ocho de nosotros. Ahora, pónanse los cinturones de seguridad. No me espante. Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la una. Y los demás pues siguen a las nueve. O sea, que los tienen rodeados. Pues no sé. ¿A qué distancia? Aquí nada me indica el... del radar. ¡Jóvenes! Hoy es su día de suerte. ¡Jóvenes! No estamos solos. No estamos solos, eh, que veras. Qué cosa tan rara, eh. Nos están rodeando. Oye, ¿en qué tienes a la una? A la una lo tengo a 14.8 millas. A la una con rumbo 99 y 52 de velocidad. Es el que... O sea, él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo al otro. Ok, lo tiene el radar. Lo tiene el FLIR. Lo estamos viendo en el FLIR. Es un objeto luminoso. Lleva rumbo contrario a nosotros, pero no nos deja. Lleva... Están dos millas atrás de nosotros. No se nos separa, es más. No, no se separa. Fíjate, lo que no detectó el radar en toda su vida, ahorita lo está haciendo. Qué raro, eh. Entre nerviosos, risueños, pero se percibe justamente eso, la inquietud, ¿no? Están nerviosos. Y eso es lo que más me llamó la atención porque los videos del Pentágono también escuchás estas voces entre risueñas, increíbles, aceptar algo que no entienden. Y pensemos y pongamos en contexto. Estamos hablando de pilotos de la Fuerza Aérea preparados para perseguir aviones del narcotráfico. O sea, estamos hablando de profesionales que están observando el cielo y pasando por ese lugar constantemente. No, no estamos hablando de un grupo de amigos que estaba en una plaza y vieron algo en el cielo y se empezaron a reír. Esto yo creo que el contexto de quién es el testigo me parece que siempre es muy, muy importante. Bueno, y también el momento preciso, imagino, Jorge, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es una cámara, como si pasa con una cámara de seguridad también, no es un teléfono particular, son dos personas que están trabajando, que están comentando en ese mismo instante en lo que está sucediendo. Creo que eso tiene que ver también con la creencia que se le adjudica a lo expuesto por Estados Unidos. O sea, vuelvo a lo mismo porque es lo que nos trae hasta acá, ¿no? ¿Esto tiene más peso a la hora de documentar algo que un video filmado, por ejemplo, con un celular de una persona? Yo creo que sí. No por desmerecer a la persona, pero el problema que tenemos en el mundo actual es que es muy fácil trucar una imagen. Entonces, ¿de dónde vienen esas imágenes? Y que alguna agencia oficial o algún ente gubernamental te asegure que ese video es real, ya te da muchos puntos al lado de un video viral que aparezca en Internet. Hay muchísimos videos de objetos dando vueltas alrededor de la Luna, por ejemplo. Y son todos falsos. Y por ahí un experto puede empezar a darse cuenta porque el tamaño que tiene el objeto por ahí con el tamaño de la Luna tendríamos que estar hablando de objetos de kilómetros de tamaño o no condicen los tamaños de las sombras o la proyección de la sombra con la luz. Pero, en realidad, como es tan fácil trucar una imagen, es muy difícil confiar en las imágenes. Generosamente, Jorge Luis Uchtur nos está compartiendo este material, que no está en Internet, no lo encontrás en ningún lado. Lo está compartiendo con nosotros, hablando de OVNIS. Video número 3, ¿de qué se trata? El video número 3 también es de México y es un video que a mí me impresionó muchísimo cuando lo conocí. Es un video que se grabó en el año 2009, el 22 de mayo, y se grabó en plena Ciudad de México. Y lo extraño que tiene es que lo graban dos personas a la vez, desde dos puntas totalmente opuestas de la ciudad. Entonces, vamos a ver una imagen que está a favor del sol y el otro a contraluz. Y lo que hace este objeto no tiene ningún sentido, o estos objetos. No sé si ven... Sí, lo estamos viendo. ...que van al centro y ahora van a empezar a salir objetos de los costados y empiezan como girar. ¿Ese movimiento es por el zoom de la cámara con el que se lo toma, Jorge? Exactamente. Ese movimiento es porque trató de acercarse para poder verlo más en detalle. Pero ven cómo empiezan a salir diferentes objetos y este es el objeto desde la otra punta. Claro. Da muchísima impresión. Uno que tiene mucha ciencia ficción encima. La gente que nos mira, que ha visto quizás series o películas de ovnis o de extraterrestres. A mí me remite a la nave nodriza, ¿no? Sí. Usualmente lo llaman naves nodrizas, este tipo de fenómenos. La verdad que como... Yo no te puedo decir que es una nave. Claro. Yo te puedo decir que es una... Te voy a hablar de nave nodriza. O sea, sí fíjate que está buenísimo que justo pasa un avión por delante porque en realidad lo que estaban grabando era la ruta del avión y buscando objetos. Entonces esto es un grupo que se llama los Vigilantes del Cielo que se dedican a buscar imágenes extrañas en el cielo. Y usualmente tratan de grabar las rutas de los aviones y se encontraron con esto. Pero fíjense lo lejos que está y la relación que tiene con el avión. No. Por eso también hace eso cuando se acerca tanto el Zoom. Está realmente lejos. Chicos, yo les voy a proponer algo. A Jorge Luis Uchtdorf, a Carolina Haldemar, a nuestra producción. Te voy a proponer, Jorge, que retomemos este contacto el próximo viernes porque queda más material. Hoy no tenemos más tiempo, pero queda más material porque podemos hacer una segunda parte de este tema. Sin duda. Con más material exclusivo. Jorge, ¿te podemos ya citar para el próximo viernes? Por supuesto. Por supuesto que encantado. Tengo mucho material para mostrarles. Y también si hay preguntas, dudas o debates, que se contacten con mis redes que suelo contestar absolutamente todo. ¿Cómo es tu Instagram, Jorge? Así que te pueden consultar. Mi Instagram es arroba Jorge Luis S. Oficial, con doble S. Jorge Luis S. Oficial. Y si no tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo muchas de las cosas que estoy haciendo, que es que me buscan como Jorge Luis Uchtdorf, todo el apellido. Bueno, manejas como nadie la tele. Nos quedaron dos videos que no vamos a poner hoy al aire. ¿Qué nos quedó pendiente para el viernes que viene, Jorge? Para el viernes que viene nos quedó un video de Perú y después hice un compilado con los videos desclasificados. En realidad no fueron desclasificados todavía del Pentágono, porque en realidad todos fueron presentados por afuera y después las instituciones oficiales solamente los confirmaron diciendo que eran reales. No que eran extraterrestres, pero sí que habían salido de grabaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, entonces el próximo viernes, segunda parte del fenómeno OVNI. Eso y muchas cosas vimos también que pasaban en México. ¿Por qué, Jorge? Hay ciertos lugares donde hay muchísimas más grabaciones. México es uno de esos lugares donde aparecen fenómenos constantemente. Otro es Perú. Hay diferentes lugares de Argentina también. En Victoria aparecen, en Entre Ríos aparecen muchísimos. Obviamente en el Uritorco, en Capilla, en Córdoba también. En toda la zona de Neuquén. De hecho hay una localidad que se llama Las Ovejas, que hicieron un mirador OVNI, en donde la gente va a ver luces. Hay como ciertos lugares. Y en realidad lo que no se sabe es si en esos lugares hay más actividad o en realidad en esos lugares hay más gente mirando el cielo. Porque este es el detalle. Para ver estas cosas hay que levantar la cabeza, aprender qué es lo que hay en el cielo y prestar atención. Claro, dejar un poquito el celular y mirar para arriba. Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Y también me gustaría invitarlos. Mañana yo estoy estrenando un capítulo nuevo de una serie que estoy haciendo en History Channel, que se llama Inexplicable Latinoamérica, que lo conduce el actor colombiano norteamericano John Leguizamo. Y este viernes, este sábado, mañana sábado 22.45, vamos a hablar, entre otros casos, del milagro de los Andes. Ah, bueno. Capítulo importante. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchos saludos y buenas noches. Jorge Luis Uctor, fe en vivo, ¿eh? El archivo que tiene este hombre. Yo no quiero terminar con esto, señora. Mamita querida, el viernes que viene le contamos más cosas y les vamos a mostrar más videos porque este bloque paranormal llegó a la trasnoche 26 para quedarse y está pasando mucho con el tema.